Te, 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 te voy a meter caliente. Everybody go to the discota. Y ahí me vine a darle vento. Suazo, suazo. Pide que hay de cien y de veinte. No sabes lo que tengo en mente cuando te tengo de fronta. Te voy a meter caliente, gente. Y ahí me vine a darle vento, gente. Por favor. Pide que hay de cien y de veinte, veinte. No sabes lo que tengo en mente cuando te tengo de fronte. Te voy a meter caliente. Everybody go to the discota. Y ahí me vine a darle vento, gente. Pide que hay de cien y de veinte, veinte. No sabes lo que tengo en mente cuando te tengo de fronte. Ya, 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 ya. Tengo que meter caliente. Y dale, mami, tirate un paso. A lo malo no le hagas caso. Vive la vida con cero trazo. Y quédate soltera. 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 Vacilar, vacilar, solita pa' romper la disco ella lo que quiere o deje el vacilar Trae la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cam-cam-cambiar Que a nadie le reclame, sexo es moda, hoy no quiere que la llamen Daha lo mismo, que la quieran, знame Brasil, ali, joder, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar, 0 compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie la vuelva a fallar Bebe Li, joder, nó se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, sólo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie la vuelva a fallar Bebe Li, joder, nó se va a amarrar Ella lo que quiere joder Vacilar, solita pa' romperle el cuello, lo que quiereo de él Vacilar, de la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cam, cam, cambiar Vuelta, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l paro Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos, lo matamos en el motel Estar soltera por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella vira Soltó el corazón, sacó pa' hacer la muerdad Tiene la mente dañada, ya no hay quien la manse Bumi se va en un trance, perreando no pierde los balances Todas le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere viaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el lío de él, no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Nadie soltera, está de moda, por eso ella no se enamora Nadie soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Todas están...